¡Hola a todos! ¿Cómo están? Hoy día también aprendemos el idioma japonés. Sí, hoy día también vamos a seguir aprendiendo con misma idea de anterior como mismo tema, antes de. Sí, ¿recuerda primero ese dicho antes de? ¿Esta parte recuerda? Antes de para decir eso, maeni, ¿cierto? Maeni. Muy bien, sí vamos a utilizar este dicho hoy día también, pero con una idea más. Sí, como estábamos hablando, por ejemplo, antes de comer, antes de estudiar, con un verbo, ¿cierto? Pero en japonés, sí. Podemos decir con una palabra como sustantivo también. Por ejemplo, ¿qué quiere decir? Como antes del estudio. Por ejemplo, ¿no? Antes del viaje. Antes del, ¿no? Fútbol. Como así podemos decir con una palabra, como un sustantivo podemos decir también. Entonces, vamos a aprender, ¿no? Para que sepa no más, sí, verbo es suficiente, ¿no? Forma U utilizamos, ya es suficiente, pero para que sepa veamos unos ejemplos, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Hemos aprendido vez pasada, antes de estudiar, juego. Eso, ¿no? Hemos aprendido, pero podemos decir como antes del estudio, como una palabra, como sustantivo, como misma oración, mismo significado, ¿no? Como español, ¿no? Antes de estudiar, juego, igualito, pero en japonés podemos hacer como de verbo o de como de una palabra. Así que, veamos un ejemplo, pero recuerda cómo se dice antes de estudiar, juego, como de vez pasada, ¿no? Jugar, ¿no? Y estudiar, dos verbos, ¿no? Pero no mezcla, ¿no? No se mezclan dos cosas, sino veamos de dos partes. Antes de estudiar es primera parte, ¿no? Entonces empezamos con esta parte para traducir. Estudiar es benkyou shimasu. Pero, ¿no? Como hemos visto, cambiamos a forma U benkyou suru. Así que benkyou suru mae ni, antes de estudiar, ¿no? Juego asobimas, ¿no? Benkyou suru mae ni asobimas. Muy bien. Es la idea de anterior, ¿no? Reacción que hemos aprendido, pero hoy día vamos a decir como diferente, ¿no? Antes del estudio. Entonces, estudio como una palabra, como sustantivo, ¿no? Es parecido, ¿no? Benkyou, nada más. Benkyou. En español también algo que se ve, ¿cierto? Benkyou shimasu, como estudiar, pero benkyou es estudio. Son parecidas, ¿cierto? Algo parecido se ve en japonés también, ¿no? Benkyou shimasu, benkyou. Nada más. Muy bien. Benkyou, estudio. Y vamos a utilizar igual como antes de, como mae ni. Pero solo una cosita, ¿no? Hay que tener cuidado. Cuando queremos pegar con una palabra, antes de, vamos a aumentar un conector. No. 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 No tiene sentido como de. En español se ve como antes de, ¿cierto? Como de puede ser como no. No. Muy bien. Entonces, ¿no? Para pegar benkyou y mae ni en medio como conector entra no. Así que, benkyou no mae ni. Benkyou no mae ni. ¿Qué quiere decir? Antes de estudiar es. Pero, literalmente, literalmente, estamos diciendo como antes de estudiar. ¿Ya? Más o menos es la idea, ¿no? Muy bien. Entonces, benkyou no mae ni, asobimas. Asobimas no hay cambio, ¿no? Como de jugar, juego, ¿no? Igualito, ¿no? Se ve. Entonces, si para traducir antes de estudiar juego, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en japonés hay dos maneras. Benkyou suru mae ni, asobimas. O benkyou no mae ni, asobimas. Son dos oraciones igualitas. Mismas, ¿no? Mismo sentido tienen, pero la idea es, ¿no? Así podemos traducir también en japonés. Veamos otro ejemplo, ¿no? Antes de viajar, trabajo. Trabajo. Antes de viajar, trabajo. Pero queremos hacer como la idea, ¿no? De palabra. Es como sustantivo, ¿no? Antes del viaje, por ejemplo, ¿no? Antes del viaje, trabajo. Así queremos hacer, ¿no? La oración. Entonces, viaje en japonés es ryokou. Ryokou. ¿Cómo será entonces para decir antes de viajar? Como antes de viajar, pero antes del viaje en japonés? Sí. ¿No? Conector también, ¿no? No olvide. Entonces, ryokou no mae ni hatarakimasu. Trabajar. Ryokou no mae ni hatarakimasu. Antes de viajar, antes del viaje, ¿no? Trabajo. Es la idea, ¿no? Para hacer. Pero también, ¿no? Sí. Sí, también podemos hacer como antes de viajar. No hay problemas. Sí, eso más, quizá más fácil de traducir desde español a japonés, ¿no? Por ejemplo, ryokou shimasu viajar. Ryokou suru. Así que ryokou suru mae ni hatarakimasu. También podemos decir. Solamente ya no se ve conector no, ¿no? Ryokou suru mae. Directo, ¿no? Pero igualito podemos decir como iría ryokou no mae ni hatarakimasu. Hay dos formas en realidad, ¿no? Muy bien. Entonces, veamos otro ejemplo. Entonces, ahora, ¿cómo se dice? Antes de jugar el fútbol, ¿no? Estudio. Estudio. Estudio ya salió, ¿no? Hoy día. Pero antes de jugar el fútbol, ¿no? Eso, ¿no? Pero en este caso, sí, como una manera sencilla que, ¿no? Podemos hacer como en idioma japonés, podemos decir como antes del fútbol. Antes del fútbol. Así podemos decir, ¿no? Un poco raro, ¿no? Pero ya, fútbol en japonés es sakka. Conector no mae. Entonces, sakka no mae ni benkyoshimasu. Sakka no mae ni benkyoshimasu. Antes de jugar el fútbol, ¿no? Estudio. La idea es, literalmente, antes del fútbol, estudio. Así podemos decir en el idioma japonés. Pero, ¿sí es difícil de cambiar el chi en tu cabeza? Sí, ¿no? No hay problemas. Decimos igualito como antes de jugar el fútbol, ¿no? Estudio. Podemos decir, jugar en japonés, ¿no? Este, utilizamos el verbo hacer. Shimasu. Entonces, forma nae podemos utilizar como suru. Suru. Entonces, sí. Sakka o surumae ni benkyoshimasu. También podemos decir, ¿no? Sakka o surumae ni benkyoshimasu. Literal, ¿no? Un poquito más cerca del español, ¿no? Antes de jugar. Porque se ve el verbo jugar. ¿No? Pero también, ¿no? La idea es antes del fútbol. Así nomás podemos decir en japonés. Sakka no mae ni. ¿No? Benkyoshimasu. También podemos decir. Sí, un poco complicado, ¿no? Esta idea, pero, ¿no? Si no quieres, solamente recuerda de forma u nomás. Solamente, ¿no? Este, ponga una idea, udea de japonés. Así también se puede decir. Solo tenga la idea, nada más. Suficiente. ¿Ya? Oye, entonces, ya, minna-san. Mata Kondo. Seanara.